Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera a la luz de tu sonrisa y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Así nomás, así nomás Juega la mía, mírate este tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la filipeza de tu brazo libertario y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre hasta siempre comandante Che Guevara y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara y aquí y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia de tu querida presencia comandante Che Guevara honor y gloria a Ernesto Guevara y aquí Gracias por ver el video.